No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Marica, ¿ustedes están escuchando la música que está sonando al lado mío? Y usted no me olvida, porque en una... Marica, que gran puta mierda Esos vecinos están tan soplados que no me van a dar dormir hoy Par, si lo malo, lo malo de su hijo es de puta, si no me invitaron, cabrón Una vez yo me metí a la casa de los vecinos, ¿sabían? A esa casa en la que están rumbeando Se nos cayó el gatico allá y me tocó meterme a la puta casa de los vecinos Papi, ¿eso fue qué hijo de puta susto, marica? La casa estaba abandonada en ese entonces La casa estaba un segundo abandonada Marica, y mi gato se cayó para allá Es una casa de cuatro pisos Cuatro putos pisos tiene esa casa Y marica, a mí me tocó tirarme O sea, coger una escalera O sea, eso éramos varia gente, pero yo fui el que entró a la casa Entonces, cogimos una escalera Y nos metimos a la casa Y luego cogimos la escalera Y bajamos con la misma escalera abajo de la casa Y marica, a mí me da miedo porque yo me metí en esa casa Estaba abandonada, pero habían cosas Yo abrí la nevera para ver qué hijo de puta sabía Y en la nevera, marica En la nevera habían cosas Entonces mi hermana me dijo Leandro, y si de pronto en la nevera llegaba a haber alguna cabeza O algún cuerpo así picado Marica, yo no tendría ni idea de qué hacer Qué gonorrea Imagínense, imagínense Obviamente A ver, y yo me metí a otra A una propiedad privada Me hubieran podido matar Tranquilamente Hasta me hubieran ¿Quién se hubiera dado cuenta de mi gran puta muerte? Nadie Me hubieran podido pelar así Un ladrón Y yo salía en el cubo Así como Una rata menos Uy, marica ¿Cómo es que salió en el cubo? Diz que estaba esperando el mío y la muerte le llegó primero Qué gonorrea esas cosas del cubo, huevón En el cubo hay varias cosas como Alia Fritanga Yo nunca me voy a olvidar de eso Alia Fritanga Fue a fumar ¿Cómo era? Y lo fritaron No me acuerdo cómo era, marica El de Alia Fritanga Fue por leche y se la metieron entera Había una cosa que decía Una en el cubo Que decían Que se habían escapado Que una cosa de homosexuales Y el cubo Que se habían volado Unos homosexuales No sé por qué El contexto Y el coso del cubo decía Andan sueltas y locas Marica, qué putas Marica, qué otras, qué otras Qué otras hay en el cubo Qué otras hay en el cubo Cuenten, cuenten, cuenten Prendí un bareto y se lo apagaron a bala Marica, ese también lo pillé Qué otro hay Qué otros hay Pues tan marica Busquemos Titulares Del cubo Exnovio Mandó a Estrella Al cielo Wow Ese está fuerte, cabrón La mujer se llama Estrella Dice Exnovio Mandó a Estrella Al cielo Uy, qué hijo de puta Esto del cubo, huevón Murió en pelea por la carne de un sancocho Qué putas Marica, miren que no es mentira Murió en pelea por la carne de un sancocho Qué putas, huevón Hoy en día matan a la gente porque sí, marica Iba por oro y recibió plomo A chicle Lo masticó la muerte por 12 horas Qué putas, huevón A veneno El plomo sí lo mató Qué putas A Víctor Vargaselis le propinaron un tiro en el rostro Tras haber sostenido una riña con un jíbaro Por la venta de droga de mala calidad La víctima era conocida con el apodo de veneno A veneno el plomo sí lo mató Fí, fí, final No va, ma, ma, más Por redes sociales Dalian Ospina y James Rodríguez Emitieron un comunicado Uy, qué hijo de puta Esto del cubo, cabrón Wow, qué hijo de putas Marica, yo sí sorprendido De Medellín Todos fuman marihuana, marica Todos ¡Todos! Parce, qué amigo de nosotros No fuma marihuana Sí, la verdad No todos De hecho, nosotros Vamos a Medellín a destilar Marica Qué putas Y eso que no es marihuana No es marihuana, es como porros Pero Cali es peor Bueno, es que en Cali no tenemos Bueno, yo no tengo amigo en Cali Entonces no te puedo decir Yo tengo muy poquitos, marica Yo siento que hoy en día La gente fumaba más marihuana Que cigarro Sí, sal, marica La gente Es que el cigarrillo es peor Que la marihuana Y que el vapo Y el vapo es peor Que la marihuana No, en fin No, no me pides Que me aguanto Uy, bro A mí también Te lo juro que sí Que me compro un vapo No me aguanto, huevón Ay, mira el gatito Mira el gatito Leandro tiene como Leandro tiene como 32 gatos No, yo tengo que tirarle Una foto a esto Espera Qué chiquito Se va a bajar Se va a bajar Se va a bajar Oh, my God Oh, my God Esto de manera Uno no dijo De puta Ya estamos durmiendo Los tres en un triple Hijo de puta hotel No, no, espere ¿Quién la metió? ¿Quién la metió? Piedra, escuche Yo no estaba Yo no estaba en el hotel Yo no estaba Yo estaba por allá En la puta mierda Haciendo otras cosas Llega Piedra y Chanti Y entran al hotel Con dos viejas Llegan al hotel Con dos viejas ¿Qué hacen ellos? Cogen sus cositas Y las esconden Piedra esconde sus cosas Chanti esconde sus cosas Para que las viejas No les vayan a robar nada Pero mis triple Hijo de puta Las cosas Si quedan ahí arribita De todo O sea, probablemente Las viejas tengan fotos De mis tarjetas De todo Porque nadie escondió Mis gran putas cosas A unas viejas desconocidas Que metieron al hotel Espere, triple Hijo de puta Hay excusa Porque usted llegó ¿A qué hora llegó? A las seis Estaban de otra hembra ¿Cierto? ¿Qué? ¿Cuándo fue que te fuiste? Ah, estás viendo Triple Yo fui Yo fui a dejar Una vieja a la casa Por eso Pero yo no metí A ninguna vieja al hotel No, yo no estoy ¿Qué hora metiste? Gran mal parido Lo que estoy diciendo Es que vos llegaste Último Y vos no escondiste Tus maricalas Ya hasta ahí Metían Bueno, triple Hijo de puta Y es que yo quiero Saber que ustedes Iban a llevar a dos viejas Y las iban a meter ahí Huevón Pero vos la viste Mal parido Parce Y es que los maricas Bien campantes Y te dio risa Eso En vez de dar Y esconder tus cosas Parce Pero es que los manes Bien campantes Me dicen Uy, parce Que risa Nosotros llamo a esas viejas Y yo escondí las cosas De una Uy, ah Que ris... Y yo ¿Veis mis cosas? Estos triple Hijo de puta No, marica Yo por allá Con un frionil Hue puta Y estos cacorros Y segundo Viaja en la puta cama Me tocó dormir Al lado de una vieja Y Chanti Y fui a saludar a Piedra Y Piedra estaba Engarzado Con una vieja ¿Cómo se nariz? ¿Qué? Marica Piedra la chingo Al lado De nosotros Así, así, así Yo escuchaba Que había ese kiss Que, ah Ah Sí, marica Yo Yo escuché Que la vieja Y yo dije Ah Y Piedra se río Yo siempre he dicho Que Piedra es el más Es mentira Que Piedra es el más Reco de escómodos Que puede haber del par Que, marica Lo que vea Lo que bota y sangre Eso, marica Le hace No, papi Eso sí es mentira Esa niña sale No Piedra es horrible Marica Qué putas, huevón Qué putas, cha Qué putas Ay Piedra no va a decir nada ¿Cómo así? No, es que yo no le voy a decir nada Es que si yo le digo algo Lo mato Es que si yo le digo algo Lo mato, si huevón Usa cuello de tortuga Qué más esperamos De una gonorrea Que se ponga una mierda Cuello de tortuga Chanti, chanti En cambio ¿Cómo son mis culitos? Chanti Uy, es esótico Ah Papi, esa monita Esa monita La bajó La bajó Ay, huevón Puta Pero es que yo soy una mierda Y yo tengo un problema Este marica nunca finiquita nada Es que yo tengo un problema A mí siempre me pasa lo mismo Yo llevo una vieja Esa vieja estaba Uff, que mona más hermosa Y me puse a destilar con ellos Me puse a destilar con ellos A reírnos Te leandro Si Chanti es pajizo Hoy yo sé que tira paja Hoy yo sé que tira Bro, yo ya sí canso de tirar paja Pero yo prefiero tirarme la paja Que irme a ver con una vieja Que a mí no me importa, huevón Y que dices Ay, vamos a chingar ya Pero si a mí la vieja no me importa Sentimentalmente Y a ver si este bueno Me importa un culo Prefiero tirarme la paja Te lo juro Bro, tirar paja con la mano izquierda O con la mano dormida Porque cuando te pones la mano dormida Y te tiras la paja Porque no lo sentís Yo nunca lo he hecho, cabrón Bro, tienes que tirártela así, güey En serio Tienes que tirártela así, güey Parce, esa vez en Caleñas Andamos Guti, West, Piedra, Chanti Una amiga y yo Parce, nosotros fuimos Y era una amiga de nosotros Que no sé cómo llegó ahí Una peladita Camila Camila, huevón Era Camila Todos nosotros en Caleñas Destilados riendo así Y Camila viendo porno Un televisor, huevón Que había ahí Qué putas Huevos O sea, yo voy a Chanti Y él me miraba y decía Qué putas Camila, huevón Y yo la miraba y era así Y sus televisores así ¿Sabes? Yo le escribí una vieja a OnlyFans No pensé que me fuera a responder Pillada Papi, pero la verdad Es que no supe qué decirle No tengo ni idea De dónde es, cabrón Esta ya es muy bonita Sí, sí, marica Y yo le escribí Así, lo normal Al nombre Es que Karina Mostraron la ciudad Mostraron la ciudad Yo te digo, a ver Karina, creo que es de Ferira Karina Dime Le dije, dime Y no sé, la verdad La verdad, bro No supe qué responder Y no volví a responder Parse, a mí siempre me ha parecido hermosa Esa vieja, esa Karina Entonces yo dije Marica Me parece hermosa Vamos a escribirle A ver qué pasa Y marica Me respondió Seca y todo Pero me respondió Y la verdad no supe Qué decir Saludos patrón La baby de Latinoamerica Y la verdad no supe